Buenos días pucheritos, aquí estamos con los graps de pavo de tomates de la huerta con rúcula, con semillas variadas como la chia y el sésamo y cebolla frita y un poco de queso crema para que nos quede la masa bien 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 jugosa a disfrutar de los graps de pollo para comer hoy